Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Ya la prohibición de asistencia a eventos públicos. Y a propósito de la campaña, el ELN anuncia que habrá cese al fuego. Habrá que creerle a este grupo terrorista. Y en más de 300 municipios desde hoy se suspende el uso de tapabocas al interior de instituciones educativas. Y en Bogotá, esto sí que nos duele, nos conduele. Sigue la conmoción por el asesinato de un niño de nueve años que había desaparecido el viernes anterior. Y también el caso de este ingeniero que murió en un accidente después de que le suministraran escopolamina. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Feliz comienzo de semana. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes, a nuestros compañeros. También para usted, para ustedes, feliz inicio de semana. Lo dice usted, Alejandro, la campaña política que está agitada, pero también matizada por este anuncio del ELN de cese el fuego con miras a la primera vuelta presidencial, Alejandro. Muchísimas críticas al ELN porque, bueno, tampoco es que tengamos que darle las gracias al grupo armado ilegal por suspender sus actividades criminales que no debería estar ejecutando. A propósito de eso, ya hay respuesta del Ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional advirtiendo que son las autoridades las que garantizan la seguridad en el país a propósito de los comicios que se vienen del próximo 29 de mayo. Alejandro, el tapabocas. Ya arrancaron esta semana los colegios la obligatoriedad para que los estudiantes o colegios y universidades porten o usen el tapabocas con la recomendación del Ministerio de Salud y las autoridades de salud en todo el país para que los padres tomen conciencia, lleven a vacunar a los niños. Hay un gran porcentaje todavía que falta por vacunar y además estamos en un pico de contagio respiratorio. La inseguridad en Bogotá, varios casos que se conocieron durante este fin de semana, Alejandro, el caso del abogado que terminó atropellando a los ladrones que lo estaban robando y que además le estaban disparando. Y el crecimiento económico, esperamos cifras en los próximos minutos, Alejandro, se espera que supere el 8%. Y nos vamos a la Sala Internacional de Noticias porque el responsable de la masacre racista en Búfalo, que dejó 10 víctimas mortales, planeaba seguir matando. Daniela Henao, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Este joven blanco de 18 años, definido previamente como un supremaciste que, como usted lo dice, el sábado mató a 10 personas, en su mayoría afroamericanas, en un supermercado de la localidad de Búfalo, en Nueva York, planeaba seguir matando, pero no solo eso, sino que planeaba y tenía todas las posibilidades de ir a otra tienda para perpetrar un segundo ataque. Y eso es lo que han dicho las autoridades en las últimas horas, que confirman que eso fue lo que el mismo asaltante les contó luego de que se entregara a la policía tras el tiroteo. Este joven se llama Peyton Grendon, que al parecer había llegado a la ciudad un día antes, iba armado y estaba equipado con chaleco antibalas y un casco protector en el que llevaba una cámara por la que retransmitió en vivo este crimen. Hay que decir que hoy hubo una rueda de prensa del reconocido abogado de derechos civiles Ben Crump junto a los familiares de las víctimas. Y este fue un momento muy difícil en el que el abogado tuvo que parar de hablar por los llantos de los familiares. Escuchemos. Muy doloroso y emocional es lo que decía. Precisamente el abogado que no pudo seguir casi que con esta rueda de prensa porque las familias estaban muy conmovidas. Hay que decir que las autoridades están investigando todo esto como un ataque terrorista, como un crimen de odio, de acuerdo, entre otras cosas, a un documento de 180 páginas que al parecer este joven dejó escrito con todos sus planes. Mañana martes va a comparecer ante un juez y mañana mismo está previsto que el presidente Joe Biden viaje a Búfalo para rendir honores a las víctimas. Recordemos finalmente a Alejandro y oyentes que ayer domingo también fue asesinada una persona y cuatro más resultaron heridas en otro tiroteo que se registró en una iglesia cercana a Los Ángeles, en el estado de California. En este caso todas las víctimas son de origen taiwandés. Y se conoce Carolina Castellanos con las buenas tardes, los grupos de los cuadrangulares que definirán la liga y cómo va a ser el calendario. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes para usted. Un saludo para todos los compañeros y los oyentes. Quedaron ya entonces listos los cuadrangulares semifinales de la liga B de Play y Di Mayor. El grupo A, denominado además el grupo de la muerte, está integrado por Millonarios, Atlético Nacional, Junior y Bucaramanga. Mientras que en el grupo B están Tolima, Medellín, Envigado y La Equidad. En su momento, previo a confirmarse todos los equipos y los ocho mejores equipos que iban a estar en estas rondas finales, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, pues habló de esta ronda, de lo que fue el todos contra todos, además con récord de puntos para los embajadores. Siempre he dicho, los ocho que clasifican fue porque hicieron mérito. Uno que estaban adentro y se quedaron, otro que estaban afuera y apuraron y entraron. Entonces, todo el mundo hace mérito para estar hoy entre los ocho. Cuando nosotros comenzamos la pretemporada, los veinte equipos querían ser campeón. Hoy hay ocho que todos quieren ser campeón, todos, todos. Entonces, trataremos siempre de ir mejorando, de ir escalando y trataremos de hacer lo mejor posible para poder plegar nuevamente ese título. Y es que la Di Mayor ya confirmó la programación de la primera fecha de estos cuadrangulares semifinales que se estará disputando entre el sábado 21 y el domingo 22 de mayo. El sábado será en Vigado Deportes Tolima a las 3 de la tarde en el Estadio Polideportivo Sur. Ese mismo día, a las 5 y 15, Medellín recibe en el Estadio Atanasio Girardot a la equidad, mientras que en el Metropolitano Junior de Barranquilla estará enfrentando Atlético Nacional a las 7 y 30 de la noche. Y finalmente, el domingo 22 de mayo será el duelo Millonarios ante Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá a las 5 y 30 de la tarde. Gracias, Carolina. Y Matías Galazo, buenas noticias para el Liverpool de cara a los partidos que se vienen y la final, por supuesto, de la Champions. Matías, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejo. Este fin de semana el Liverpool salió campeón de la FA Cup. Lucho Díaz, el mejor jugador del equipo dentro del campo, le ganaron la final al Chelsea por penales el segundo título del año. Por el momento ya ganaron la Carabao Cup y ahora la FA Cup. Pero en el partido se lesionaron dos de sus jugadores más importantes, o por lo menos fueron reemplazados. Y no se sabía la gravedad de sus lesiones. Estoy hablando de Mohamed Salah, el delantero, y el defensor Virgil van Dijk, para muchos el mejor defensor del mundo. ¿Qué dijo Jürgen Klopp, el entrenador alemán? Que están bien de cara a lo que va a ser este cierre de temporada y que, por supuesto, llegan sin problemas a la final de la Champions, que va a ser con el Real Madrid en París el sábado 28 de mayo. Recordemos, Alejo, que mañana juega el Liverpool por la Premier League de Inglaterra. Visita el Southampton. Si gana, se queda a un punto del líder, que es Manchester City, cuando solamente va a restar jugar un partido para que se defina la Liga. Así que lucho, peleando por todo en lo que queda esta temporada. En RCN Mundo estamos conectados con usted.